Los cantantes del género urbano cristiano alcanzan la vida de muchos jóvenes a través de las letras que plasman en su música, lo que ha favorecido la conversión de muchos. Estos son los 10 ministros más influyentes dentro del género urbano cristiano. Willy González Cruz, más conocido como Redimidos, nació en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Desde muy pequeño le apasionó el arte inspirándose en la música del rap cristiano en el año de 1999. Cuenta con una discografía amplia de aproximadamente 20 discos. Decidió formar el grupo Redimidos Squad junto a un grupo de jóvenes dentro de los cuales se encontraba su hermano. Posteriormente Willy González se volvió solista tomando el nombre de Redimidos. Su primera producción discográfica fue lanzada en el año 2000, llamada Combinación Mortal, con la cual logró un récord de ventas excepcional dentro de la música cristiana en la República Dominicana, incluso por encima de los artistas seculares. Su segundo material discográfico tiene por nombre Hasta los dientes, publicado el 21 de diciembre de 2004. El tercer álbum de estudio, Revolución, fue lanzado a principios del año 2006. El disco estuvo entre los 10 álbumes más vendidos de música cristiana para ese año. Consecutivamente en el año 2007 lanzó el equipo Invencible, un disco que Redimidos graba de forma independiente. Seguidamente lanza su cuarta producción discográfica, Boy The Land. El 29 de septiembre de 2009, Redimidos lanzó al mercado Phenomeno Edition. Con este álbum, Redimidos revolucionó la industria musical cristiana. En el 2011 lanza su álbum Exterminador Operación PR, posicionándose este en las ventas líderes en Latinoamérica, haciendo de este una trigología, donde encontramos Exterminador OPR 100x35 y Exterminador Operación RD, dedicado a este último a República Dominicana, lanzado en 2012. En octubre de 2014 exteriorizó Exterminador Operación Mundial, un álbum que tuvo su lanzamiento exclusivo a través de las redes sociales del cantante. Posteriormente lanza Pura Sale, experimentando en este los géneros blues y rap. Este álbum representa el trabajo de mayor trascendencia del cantante debido a las colaboraciones musicales. Traps Tornadores en el 2018, un álbum que se trabajó únicamente bajo el ritmo del género del trap. Este disco le trajo muchas especulizaciones, si las canciones en él eran tiraderas, sin embargo, se logró posicionar aún mejor en la música cristiana. 2020 es el undécimo álbum de estudio del cantante dominicano de música cristiana de Redimidos, lanzado el 20 de agosto de 2020, durante una de las pandemias más enigmáticas a nivel mundial, y su más reciente álbum 1, que es la fusión de tres de los influyentes del género urbano, Funky, Alexurdo y Redimidos. Sus canciones nacen gracias al confinamiento de la pandemia de 2020, lanzándose este álbum en el año 2021. Las colaboraciones más importantes de Redimidos han sido con Funky, Vicocí, Manimontes, Torrefuerte, Alexurdo, René González y Marcos Barrientos. Alexurdo Alexis Vélez Albeiro nació en Trujillo, Alto, Puerto Rico. Desde temprana edad tuvo una fuerte inclinación por la música, escribía y tocaba el piano. A la edad de 11 años escribió sus primeras canciones de rap. Alexis tuvo una pausa en su carrera como músico cristiano, sin embargo, Dios le aclaró nuevamente que no tenía que despreciar su talento, sino ponerlo al servicio de él. Es así como lanza su primer disco, Nada es Mío, en 2004. Una producción musical que contó con 12 temas, posicionándola en los primeros lugares de la música. Su segunda producción fue lanzada en el 2005 con propósito. Cuenta con 15 canciones. Al año siguiente, en el 2006, lanza su tercera producción discográfica, Se Trata de Ti. 2007 de Gloria en Gloria, 2008 Unimil Razones y en el 2009 Así Son las Cosas y la Trayectoria. Hasta en el 2012, Mañana es Hoy, Alex Zurdo logra entrar en la lista de los billboards, debutando como número 9 en Latin Risen Albums, perdurando en los primeros 15 lugares por más de 20 semanas. Alex ganó 3 premios Amsel en el 2012 en la categoría Álbum Urbano del Año. En el 2014, lanza De la A a la Z. El álbum debutó como número 4 en la lista de Latin Risen Album de Billboard. El álbum ganó un premio Amsel en la categoría Álbum Urbano del Año y Canción Urbana del Año por No Soy Yo junto a Redimidos. Además, estuvo nominado a los premios Arpa 2005 a Mejor Álbum Urbano. En el 2016, Azeta Live es el primer álbum grabado en vivo del rapero cristiano Alex Zurdo, siendo producto de la gira de su álbum De la A a la Z. Su álbum Quién Contra Nosotros, lanzado en el 2018, fue nominado a los premios Grammy Latino 2019 en la categoría Mejor Álbum Cristiano en Español. En su álbum lanzado en 2020, Meme Menos, Ego Más Enfoque, el artista puertorriqueño deja clara su posición frente a temas que afectan a la sociedad como el bullying, la soledad, la ansiedad y la depresión, entre otros. Y su más reciente álbum, siendo una colaboración 1. En 2021, donde participan 3 de los icónicos de la música urbana cristiana. Ha tenido colaboraciones importantes con Redimidos, Funky, Vico C, Marcos Huid, Marcos Vidal, Olga Tañón, Gabriel Rodríguez. Funky, Luis Raúl Marrero Cosme, nació en el distrito de Santurce, San Juan, Puerto Rico. Desde muy temprana edad, Funky mostró pasión por la música. Vico C le abrió las puertas de la iglesia y de igual forma le brindó oportunidades dentro de la música cristiana. Fue así como en el año de 1997, Funky realizó su primera producción titulada Estilo. En 1999, fundó su propio sello discográfico Funky Town, donde produjo varios proyectos para diferentes cantantes de su género, incluyendo entre ellos varios temas del álbum Realidades de su compatriota Manny Montes. Su primer álbum de música cristiana es lanzado en 2001, titulado Funky Town, que incluye rap y una fusión de salsa y reggae. Este álbum fue de gran éxito nominado a los premios Grammy Latino 2003. En este mismo año, lanzó Especie en Peligro, donde consolidó su posición dentro de la música cristiana como uno de los artistas más respetados e influyentes de su género. Con este álbum, recibió varias nominaciones y premios. Premios ARPA 2003 y 2004, Premios La Conquista, Premio Integridad y Premios La Gente. En el 2004, publicó su álbum Los Vencedores. Este álbum batió récords, donde además tuvo colaboraciones de 15 artistas cristianos destacados. Consecutivamente, siguió lanzando discos como Vida Nueva en el 2005, Corriendo para Ganar 2006, Acceso Total Tour Edition 2008, Flow Sinfónico 2009, Receipt 2011. En este álbum, logró llevar a Funky a la segunda nominación de los premios Latin Grammy, donde se mostró un Funky más maduro y profundo en sus letras. En el 2014, lanzó Más junto a Redimidos. Este álbum fue ganador en los premios ARPA 2014 en la categoría Mejor Álbum Urbano. Seguidamente, lanzó Indiscutible en el 2005 y Awa en el 2019. Este álbum es el más reciente como solista, donde hay una combinación de ritmo como reggaetón, trap y pop. En el 2021, lanza su álbum Uno, que es una colaboración donde muestra la unión que existe entre el género urbano cristiano con Alex Zurdo, Redimidos, quienes, aparte de ser colegas, son amigos muy cercanos. Ha tenido colaboraciones importantes con Marco Witt, Jesús Adrián Romero, Alex Campos, Israel Houston, KJ52 y Vicocín. Manny Montes, Emanuel Rodríguez, nació en un pueblo de Guadilla, Puerto Rico. Creció en un barrio de ambiente hostil, por lo que era típico ver drogas y pandillas. Desde pequeño, se apasionó por la escritura de letras musicales, donde utilizó las realidades de su barrio para convertirlas en música edificante. En el año 2002, con una vida y testimonio consagrado totalmente a Dios, lanza su primera producción discográfica como solista, Realidades, la cual fue el pasaporte para que Manny exitosamente evangelizara en un estilo particular y diferente en países extranjeros y ciudades de los Estados Unidos. En el año 2004, publica su segunda producción musical titulada Yunari Kingdom, un proyecto en que además de participar como solista, reúne los talentos de un sinnúmero de raperos cristianos, todos unidos con la finalidad de seguir fomentando la visión de la unidad entre el pueblo de Dios, Manny, siguió publicando discografías mencionando las siguientes. Los Inmortales y Los Inmortales 2 en el año 2006, Los Violentos y Afa Gameber Live en el año 2008. En el 2009, publicó El Escenario, El Antesal y Los Violentos 2. 2010, El Escenario. 2011, Cara a Cara. 2012, Corazón Abierto. En el 2003, Instrumentales Vol. 1, Vol. 2 y United Kingdom 2. En el 2014, lanza United Kingdom 2.5. 2015, Línea de Fuego. 2017, Amor Real y Sesión Buenos Aires. 2018, Amor Real, Remix Edition. Y su último hasta la fecha, Solo Rap. Ha tenido colaboraciones importantes con artistas como Triple Seven, Vito, Redimidos y Alex Zurdo, Tercer Cielo, Músico, Michael Prats y Leo. Músico. Billy Pérez nació en Puerto Rico. Durante su trayectoria, ha sido testigo de cómo la música transforma la vida de jóvenes. Un chico que desde muy temprana edad le tocó trabajar para aportar en su hogar. Lanzó su álbum de estudio debut, Esperando en Ti, en el 2012. Y además tiene su propio sello discográfico, Músico Music. Su último álbum fue en el 2017, Anexo, el cual lo llevó a posicionarse dentro del género de música cristiana urbana. Ha tenido colaboraciones importantes con artistas como Manny Montes, Funky, Indiomar, Alex Zurdo. Indiomar, David Rivera Rodríguez. Nació en Puerto Rico, en Umaco. Cabe destacar que Indiomar no era creyente de Dios. Se convirtió al cristianismo a través de las dificultades de la enfermedad, donde decidió optar por pedirle ayuda a Jesucristo. Fue así como en el 2013 ganó reconocimiento por su disco El Vencedor, siendo muy solicitado en su natal Puerto Rico. Todo nació con el deseo de hablar de Dios a los jóvenes, donde a través de su música les ha manifestado su amor. Su discografía cuenta con 12 discos mencionándolos. En el 2015 lanza su álbum Speed. En el 2016 Prenuxus. 2017 You will be the same while in the morning. En el 2018 lanza A Tiempo, Super es y Tú me llamas y no más. En el 2019 lanza Si tú me llamas en versión Worship, Jesús y Nexus 7. Aposento Alto. Es un grupo cristiano de rap formado en el 2017, donde fue integrado al inicio por 6 jóvenes contando ahora con Natán el Profeta y Filip. Aparecieron por primera vez en los medios de comunicación en diciembre del 2007. En el año 2008 es cuando realmente se van a conocer en toda República Dominicana con su gira titulada A Precio de Sangre. Natán el Profeta es hijo de pastores, quien se inspiró en la música a través de Vico Si. Creció en República Dominicana pero es hijo de padres haitianos. La discografía de Natán cuenta con 12 álbumes aproximadamente, entre colaboraciones y singles. Isaías en el 2020, Oveja entre Lobos 2019, al igual que Chuleta, Paloco, Freestyle, Rob contra el Racismo, One Love, No Sabes, Cómplices, Levántate, La Praxis y Mi Fe. El Filip es de República Dominicana, actualmente tiene más de 250 mil suscriptores y más de 20 millones de visualizaciones. En su discografía destacan los álbumes Isaías en el 2020 y Espíritu Libre en 2019. De igual forma la discografía de Pocento Alto comienza a partir del 2014 hasta 2017. Lizzie Parra. Lisbeth Plata Parra nació en República Dominicana Santo Domingo, una de las más influyentes en el rap femenino. La canción por un like en la que participa Redimidos y Ángel Brown recibió popularidad, lo que la lanzó al estrellato en el género urbano cristiano. Inició su carrera en el 2010 como parte del grupo urbano La Asamblea, pero no fue hasta en el 2013 con su disco Esperar en Ti, donde consiguió ser una de las mejores del género. El 11 de marzo de 2014, junto a otros nuevos artistas urbanos, fundó Team Sobre la Roca, contando con la participación de varios artistas cristianos como Redimidos, iniciando este proyecto con la intención de evangelizar y disipular en los diferentes barrios de Santo Domingo. Su discografía cuenta con 5 discos, siendo estos Esperar en Ti en el 2013, Terreto 2016, 95 EP en el año 2019, Esperanza en el 2020 y su más reciente álbum Character en el 2021. Lizzie Parra ha tenido colaboraciones importantes con artistas como Redimidos, Funky, Manemontes, Alex Zurdo y otros. J. Khali Carlos Arbeto Ríos nació el 11 de marzo de 2014 en Fajardo, Puerto Rico. J. Khali hace su primera aparición como cantante cristiano en el año 2012, lanzando su primera producción llamada Un Viaje Sin Límite. El video musical de su canción Un Día a la Vez en el 2018 fue su primer video en sobrepasar 2 millones de reproducciones. La discografía de J. Khali cuenta con 5 álbumes desde el 2012 hasta 2020. Un Viaje Sin Límite, Pensaba en Ti en el año 2015, Oxígeno en el 2016, Panorama 2018, Escapé pa' Marte en el año 2020. Ariel Kelly Nace en República Dominicana en un hogar cristiano. A temprana edad se inspira en el género musical rap y reggaetón, influenciado por su hermano mayor Erling Otoniel Kelly. A la edad de 7 años empieza a componer canciones y a cantar. Al cabo del año de 1998 empieza a grabar su primera producción secular con una compañía de amada Fatonia, ocupando rápidamente los primeros lugares en las emisoras de radio con temas que le hacían llamar El vacilón y la culpa no es mía. A principios del año de 1999 empieza a grabar su primera producción cristiana llamada Juan 316. Para el 2014 ya estaba lanzando su propio sello discográfico al que puso como nombre Act Records. Sus siguientes discos fueron en su propio sello. Sin duda alguna la trayectoria de estos artistas ha sido larga, pero ha ayudado a llevar el evangelio a muchas partes del mundo a través de sus letras.